Sara Carbonero e Iker Casillas viven ya en casas separadas. Al menos así lo asegura la revista Lecturas que lleva la primicia de la pareja aportada con un titular impactante, se separan. ¿Qué pasa con la pareja? ¿Qué pasa con la pareja? Una crisis en la pareja, que estarían pasando desde el pasado año, habría sido el desencadenante para que las alarmas entre una separación saltase a la actualidad. Sin embargo, durante este tiempo habrían intentado superarla a toda costa. Aunque nunca se han pronunciado, sí que se han dejado ver en público e intercambiado mensajes en redes sociales. Pero, según la revista citada, es un hecho que Iker y Sara ya han tomado caminos separados. Por el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. La última imagen que tuvimos de la pareja fue a la salida del hospital de Carbonero, que tuvo que ser intervenida semanas atrás, donde se habló de una posible recaída en su enfermedad, pero nada más lejos de la realidad. Sin embargo, Iker Casillas, en ese momento no se separó de ella en ningún momento. El ex portero no pudo ocultar su dolor y así se reflejaban en las imágenes que la revista Semana capturó en exclusiva a la salida del hospital donde Carbonero se encuentra. Según el medio citado, tras hablar con personas de su círculo próximo, asegura que Iker está hecho polvo y que lo está pasando muy mal. Una afirmación que es muy evidente, puesto que el ver a su mujer de nuevo en quirófano y teniendo que pasar por una batalla así le dejan roto. En las fotografías se ve a un Iker cabizbajo, serio y preocupado. Tras esto, la pareja volvió a su vida, pero por separado tal y como hoy asegura lecturas. De confirmarse, por ambos, la noticia supondría un gran impacto social, porque ambos forman una de las parejas más queridas del país. La respuesta de Sara a la crisis. Aunque se había hablado mucho de las palabras de Iker, Sara ha ido soltando píldoras en sus redes sociales como ella sabe, elegante y bonita, al respecto. Y es que está claro que no hay relación fácil que para que una pareja funcione y el amor crezca y eche raíces fuertes hay que echarle horas y trabajar en ella, cuidarse y hablar mucho. Pero aún con estas, la vida también tiene obstáculos que hace que se pase por baches más fuertes unos que otros. Podría decirse que el 2019 fue el mayor de todos para Iker Casillas y Sara Carbonero. En este punto hay dos opciones, dejar que te arrastre la marea o aprender y remar juntos. Iker y Sara es lo que han hecho, aunque ahora haya salido por boca de uno de sus protagonistas que han pasado una crisis personal importante que ha hecho tambalear la estabilidad de su matrimonio. No he estado con Sara todo lo que debería, con la situación que hemos tenido, en las últimas semanas igual no he estado mucho con Sara y eso da lugar a especulaciones, reveló Iker. Iker Casillas y Sara Carbonero Un infarto de Casillas y un tumor de Carbonero con pocos meses de diferencia, una lucha enorme y dos hijos pequeños de por medio, la distancia de su hogar, un país diferente aunque les han hecho sentir como ciudadanos de derecho y en casa. Muchos factores que metidos en una coctelera sentimental hace que el pulso sea fuerte. Pero cuando el amor es enorme, honesto y único, las cosas se superan. Ellos lo han demostrado. Ante todo lo que se ha rumoreado, la periodista ha querido responder en su Instagram, a su manera, a todos los rumores que hablaban de una separación. Porque nada más lejos de la realidad. Elegante y de forma inteligente, Sara ha respondido a todos compartiendo unas fotos preciosas en Navalacuz, Ávila, pueblo de Iker Casillas y donde la pareja comparte una casa con sus hijos. Unos días de pueblo y de pura vida, donde cargan pilas antes de regresar a Madrid y empezar una nueva etapa. Un gesto sencillo que dice mucho, ya que de esta manera Sara ha querido confirmar que estamos juntos, unidos y tranquilos. Gracias.